Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Amigos, gracias por estar comentando, opinando en los videos. Gracias por suscribirse día a día, amigos. Ya estamos cerca de llegar a los 20.000. Así que, amigos, bueno, hoy estamos jueves. Un saludo especial para toda la gente que siempre comparte, siempre comenta, siempre regala likin. Así que, amigos, hay un video donde yo hice el día de ayer, creo que fue. Como hago tantos videos, ya ni me acuerdo cuándo los hago. Así que, ayer yo hice un video sobre el tío Jujicla, que supuestamente él estaba diciendo de que se humilló ante esta gente. Les mandó mensajes, les mandó unos comentarios, les mandó un correo diciendo de que les perdonara, que le dieran la oportunidad de poder tener su canal. Bueno, el canal de él ya tenía bastantes suscriptores y todo eso. Pero, amigos. La gente me ha preguntado que quién es el que le tumbó el canal. Hasta donde yo tengo entendido, el que le tumbó el canal era un mexicano. Por eso es que yo le digo, la gente hoy en día no tiene conciencia. Pero, miren, una persona hace un video, una clase de contenido de una persona que ni le pertenece a él, que nunca tuvo nada que ver con él. Y estamos hablando de Farruko Poc. Porque Farruko Poc, todo el mundo hizo video. Hasta yo hice video, me gané como 200 dólares en un video que hice de Farruko Poc. Entonces, ¿para qué voy a mentir? Yo sí me he ganado con... En el primer video me gané como 200 dólares de Farruko Poc. En el otro no tengo idea, pero me imagino que sí me he ganado siquiera unos 70 también. Entonces, amigos, el tema es que había un canal mexicano que comenzó a sacar este video, esta clase de contenido de Farruko Poc sacó uno tras de otro. Parece que es este... no me recuerdo el nombre de este canal. Pero el que sí sabe muy bien es el tío Jujicla, porque debe tener el correo de quién le envió los reportes. Y bueno, había gente que decían que hay mucho, mucho que él dice, es que él robaba videos a toda la gente. No es que robaba. Una cosa que él quería hacer videos reaccionando a otros, a otros, a otros videos. Pero el problema que para hacerlo hay que saber hacerlo. No hay que coger y poner un video así fácilmente, no. Para reaccionar a un video hay que tener idea de cómo puede ser que tú puedes reaccionar a un video. Entonces, eso tiene un límite de tiempo donde tú puedes poner el video, pausar y todo eso. Ya les expliqué yo de ese tema. Así que, amigos, sí, yo creo que me imagino que debe ser el mexicano mismo que le hizo, le reportó los videos. Porque supuestamente él estaba reaccionando a esos videos de Farruko Pó y sí estaba ganando dinero en esos. Y él ganó más que yo porque él hizo hartísimos videos de Farruko Pó. Entonces, amigos, hay un video también donde supuestamente están diciendo que el tío Jujicla lo hizo a propósito para tener vistas y para poder generar el contenido de un video donde él se cayó y quebró una cubeta de huevos. Pero, amigos, yo fui a ver el video, me decían que sí, que solo lo hace por crear contenido, que él se cayó al propósito. No es que se cayó al propósito. Ay, perdón, amigos, es que me olvidé de apagar el wifi. Ahorita están que llegan esos mensajes, están que me dañan el video. Pero, así que el problema es que yo vi el video y sí, se trompezó porque el momento que él comienza a caminar pone la cubeta de huevos o cómo le llaman, o sea, es caja de huevos, lo pone así. Entonces, obvio que la caja de huevos le estaba tapando la visibilidad donde estaba el mango. Porque yo no creo que lo hizo a propósito. Porque se ve que él va caminando, pero como la cubeta de huevos llevaba la mano, pues me imagino que le tapó y no le dejó ver el mango, que aquí había un mango adelante. Así que, amigos, ese es el tema que estaban la gente hablando, que sí, que el tío Jujit la hace solo por vistas, por nada más. Oye, estos hijos de su pinche madre. Y una de esas voy a tener que cortarle la luz a sus cabrones para que dejen hacer un video a gustos. Así que, amigos, por tema de copyright voy a tener que cortar el video porque estos hijos de su madre no tienen madre. Amigos. Buenas. Una coquicita. Entonces, amigos, me imagino que sí fue esa persona porque si no, todo el mundo lo hubiera reportado. Porque él sí copió videos de altísimo hasta de todos los patrones del jabalí. Copió videos de un lado, copió videos de otro. Pero lo que yo vi que él ponía un pedazo de video y él estaba así como yo estoy aquí, por ejemplo, que le ponía el video y iba. Después de que pasaba el video, él hablaba. Pero eso se llama reaccionando a videos. Pero, en la forma que lo hacía, no. Eso no es reaccionar a un video. Porque seguramente él lo vio a Don Reno reaccionando. Porque él también hacía videos reaccionando a los videos de los hijos. Claro, él sí puede hacerlo porque al final los hijos no lo van a reportar al papá. Pero para reaccionar a un video, el video que va a ser reaccionado debe estar en miniatura, en primer lugar. En segundo lugar, tiene un determinado tiempo que puede reproducirlo y después pausar para que él pueda hablar y comentar sobre el tema que está viendo. Es una reacción a un video. Así que, amigos, el que lo reportó fue un mexicano. Pues me imagino que es Mafia TV, creo que fue. Me imagino. Pero el único que sabe es el tío Jujito. Él sabe de quién le llegó el reporte y quién fue el que lo reportó. Porque no fueron todas las personas que lo reportaron. Pero sí fue esta persona que hizo el dinero. Porque es Mafia TV. Hizo este dinero del tal Farruko Poc. Y yo lo que digo, una gente que hace videos de otra persona. Y a él no le están cobrando nada. Y ese canal generó bastante dinero. Y porque el otro le cogió, fue y le reportó por derechos de autor. Oiga, qué gente para no tener cerebro. Está él, en primer lugar, no. Farruko Poc no tenía ni relación con él. Pero él hizo un poco de contenido, ganó dinero y además de eso. Pide derechos de autor de algo que ni siquiera le pertenecía a él. ¿A quién le pertenecía? Yo creo que era al que le grababa Farruko Poc. Así que amigos, espero que les guste el video. Pues lo que se cayó con la cubeta de huevo no fue, como dice la gente, planeado. Fue que sí, verdad. Fue una caída verdaderamente real. Porque yo no creo que él vaya a hacer un video de eso solo porque va a quebrar. Y era la cubeta de huevo que estaba llevando para entregar la ayuda. Porque él trabaja en ese canal ahorita. Así que amigos, eso no fue planeado. Pues ustedes vieron que llevaba una cubeta. Pues me imagino que la cubeta no lo dejó ver que había un mango adelante. Y yo no creo que tampoco va a ser eso. Porque los huevos se quebraron. Y esos huevos eran para entregar la ayuda. Amigos, opinen, suscríbanse a mi canal por problemas de copyright. Amigos, hoy juega la selección de Ecuador. Y yo creo que de pronto hago videos más tarde. Pues si no, pues nos vemos mañana. Voy a estar ocupadito. Así que no me llamen amigos. Mejor yo los llamo porque voy a estar ocupado. Viendo cómo juega la selección contra Argentina. Amigos, yo no quería decir nada de este tema. Porque hay mucha gente que son suscriptores míos y son de México. Y por eso no he topado este tema casi. Pero ahorita como ya no tiene nada que ver con México. Pues ahorita es con Argentina. Un saludo especial para doña Fabi. Che, pero que boludos. Ahora vamos a ver. Ojalá gane Ecuador para sacar un video de eso también. Así que amigos. Nos vemos más tarde. Bye, bye.